es como típica de la zona postera, no más. ¿Cómo se llama? Proustia pirifolia. Proustia pirifolia. Proustia pirifolia. Ah, esto es lo que le he citado. La particularidad de esta especie, en realidad, dentro del género Proustia, casi todas las especies del género Proustia son arbustos, bastante espinoso, y esta es como la única liana, así como que funciona de todo el género, la única especie de liana del género Proustia, en este caso Proustia pirifolia. Las hojitas deberían estar por ahí arriba, pero acá hay el centro de gama, que están acá. en el margen, con unos... unos... unos dientes. Ya no son dientes, son unas... como es que es una espina. en el margen de la hoja. Y espeluita también. Ah, y tiene espinas la... la especie tiene espina, la espinosa. Sí, y espeluita la... tiene una... bellosidad bien densa, la lámina de la hoja. Es típica de bosque esclerófilo, pero también hay harto en bosque... Es típica de bosque igual, es la zona más costera, de la séptima región. Temer hay harto allá. Yo creo que hay más allá, acá dentro del bosque, pero... Mírala bien, ella es la que rompe el suelo, y no le importa con quién, a esa tú le sueltes el pelo, y se lo jalas también, pero mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo, y no le importa con quién, coñotea, con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién... Oye para mí, yo que tú... Mírala bien, esa gata te hipnotiza, ella te hechiza, cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa, cuñas postizas, y el cuerno se lo enrisa, a veces, ella quiere que la bese, a ella que el cuisín se crece, que el bodón pone duro, seis veces, diré, canté, lo que le tocó...